El Santo del Día Diciembre 8 Inmaculada Concepción El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX promulgó un documento llamado Inefabilis Deus, en el que estableció que el alma de María, en el momento en que fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia santificante. Desde entonces, esta es de las verdades que los católicos creemos, aunque a veces no entendamos. Es lo que se llama dogma o artículo de fe. La Virgen María fue dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan importante, Lumen Gentium. El ángel Gabriel pudo saludar a María como llena de gracia, porque ella estaba totalmente llena de la gracia de Dios. Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna otra persona creada. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción mariana. Tanto en Europa como en América, se adoptó a la Inmaculada Concepción como patrona de muchos lugares. María tiene un lugar muy especial dentro de la iglesia por ser la madre de Jesús. Solo a ella, Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original, como un regalo especial para la mujer, que sería la madre de Jesús y madre nuestra. Con esto, hay que entender que Dios nos regala también a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes para cumplir con la misión que nos ha encomendado y así seguir el camino al cielo, fieles a su iglesia católica. Podemos aprender que es muy importante para nosotros recibir el bautismo, que sí nacimos con la mancha del pecado original. Al bautizarnos, recibimos la gracia santificante que borra de nuestra alma el pecado original. Además, nos hacemos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Al recibir este sacramento, podemos recibir los demás. Para conservar limpia de pecado nuestra alma, podemos acudir al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, donde encontramos a Dios vivo. Hay quienes dicen que María fue una mujer como cualquier otra y niegan su inmaculada concepción. Dicen que esto no pudo haber sido posible, que todos nacimos con pecado original. En el Catecismo de la Iglesia Católica, podemos leer acerca de la inmaculada concepción de María en los números 490 al 493. San Juan Diego Radio, el mensajero de María. San Juan Diego Radio, el mensajero de María. San Juan Federico, el mensajero de María. Gracias.